Imagínate que tú y yo algún día nos vamos a una pachanga, a un cafecito, y estamos hablando acerca de las cantantes mexicanas más exitosas. Definitivamente el nombre de Lucero estaría incluido en esta conversación. La llamada novia de América cuenta con más de 40 años de carrera, la cual al día de hoy sigue vigente. Con su voz y su talento ha conquistado el corazón de millones de personas. Durante la década de los 80 ella participó en programas como Chiquilladas, Alegrías de Mediodía, América, Esta es tu canción, y por supuesto Juguemos a Cantar. Actualmente Lucero tiene 52 años de edad y tiene una de las carreras más consolidadas del medio. Gracias a su música, comerciales y participaciones en diferentes producciones, Lucero ha logrado acumular una gigantesca fortuna. De acuerdo con la página de internet Celebrity Network, Lucero cuenta con una fortuna aproximada de 20 millones de dólares, lo que equivale más o menos a 400 millones de pesos. Por supuesto que este dinero no lo consiguió de la noche a la mañana. Lucero lo consiguió con arduo trabajo, ya que cuenta con más de 30 álbumes de estudio, ha participado en más de 14 telenovelas, reality shows y ha participado en 9 películas. No solamente siendo ella una actriz, sino también participando como actriz de doblaje. Por si esto no fuera suficiente, Lucero también es presentadora de televisión. Ella ha conducido 13 programas. Además, el teatro no se queda atrás, ella ha participado en dos obras. Aún así, con esta gigantesca carrera artística, no le fue suficiente a Lucero. Ella es una mujer sumamente perseverante y trabajadora, por lo que también quiso generar su propio emprendimiento en diferentes campos. Uno de los más recientes fue cuando abrió su propia línea de calzado, especializada en tenis y botas. Nosotros pudimos ver que en este último año y medio las cosas se salieron de control, por la enfermedad mundial. Debido a esta, separaron todos los conciertos, presentaciones y proyectos para muchísimas celebridades. Pero esto, por supuesto, no iba a detener a Lucero. Ella, por ejemplo, hizo un concierto virtual a inicios de este año 2021. Por si esto no fuera suficiente, Lucero también recibió una gigantesca ganancia. Cuando se retransmitió la telenovela donde ella fue protagonista. Esta, por supuesto, es Soy tu dueña. La fortuna de Lucero sigue en aumento. Ahora, con los conciertos organizados junto con su exesposo, Manuel Mijares, sus cuentas bancarias están obteniendo unos cuantos milloncitos más. Algo que sí debemos de dejar bien en claro es que todas las cifras anteriores han sido fruto únicamente del arduo trabajo de Lucero. Para nada estamos contando el patrimonio de su actual pareja, el empresario Michel Curi, quien por cierto es sobrino del hombre más rico de todo México, Carlos Slim. Definitivamente esa lucerito sí que se ganó la lotería, por lo que podemos decir que su carrera apenas está tomando su segundo aire. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.